Bueno, bienvenidos todos al simposio de instrumentales quirúrgicos dirigido por la genia de Julia, que la verdad que ella ha luchado muchísimo para la unión de los oftalmólogos con el equipo, o sea que decimos que es verdad, es un equipo quirúrgico, ¿no? Es un equipo quirúrgico, no es el oftalmólogo y el enfermero, el oftalmólogo y el instrumento quirúrgico, porque nosotros sin ustedes no podríamos hacer todo lo que hacemos, así que siempre se agradece esas ganas que Julia le pone, que se vino acá hasta Córdoba a apoyar el curso y también para que ustedes, gente local del interior, pueda venir y aprovecharlo. Así que Julia, muy agradecido por tu entusiasmo de siempre, por ese fervor, por siempre estar enseñando y bueno, y por apoyar al oftalmólogo. Gracias, Julia. Muchas gracias por la invitación. Fue el doctor que logró la invitación y habló con el doctor Giovelina y con el doctor Germán Bianchi y me tiraron un mensaje y dijeron, tienen salón para Ostalmo Córdoba. Así que es un montonazo, porque yo les decía a las chicas que este espacio lo podemos replicar el año que viene y entre nosotras trabajar para la publicidad y para que podamos ser más y estar más comunicadas. Sí, porque este espacio es para ellos, ¿no? Para todos. Así que bueno, gracias. Y te lo pidió una alumna, ¿te acordás? Sí. En el Consejo Argentino, las chicas le dijeron, nosotras queremos ir a Córdoba. Así que... No vino. No vino, bueno, no importa. El año que viene le voy a tomar lista. Igual gracias a ellos nos vamos a acabar, te lo pidió. Sí, sí, sí. El doctor Noé Rivero. Hace más de 12 años que cada curso que hay para instrumentadores le pedimos un tema y al toque. Sí, ok. Todavía no sabe ni día ni horario. Sí, ok. Y ahí nos está acompañando siempre Noé. Muchas gracias. De cursos en el CAO, cursos en el Hilton, en el Sheraton, donde sea, es un oftalmólogo amigo como muchos más. Así que bueno, gracias. Bueno, gracias Noé. Gracias, gracias. Gracias. Bueno, hay algo muy importante que siempre tratamos de comunicar, ¿sí? El Consejo Argentino formó una comisión que es la primer comisión en la historia, Comisión de Prevención de Infecciones Oculares. La primera en la historia de la oftalmología, que la oftalmología argentina, ¿cuánto tiene? ¿Ciento? ¿Un año? ¿Cien? ¡Cien! Cien años. Y logramos eso con esto de equipo quirúrgico, ¿no? No es una comisión de instrumentadores, estamos. Que trabajamos mucho en pandemia, comunicados a todo nivel, todo ahora, todo el país, trabajando con todos los niveles internacionales, chequeando papers de España, de Estados Unidos, quien podía traducir, traducía, y así fue como nos comunicamos para todos los cambios que se hicieron en pandemia. Y clínica en clínica se lo iban pasando entre los grupos médicos, así que la comisión trabajó muchísimo en pandemia. Y instrumentadores a la par de ellos, por eso digo que esto es un equipo quirúrgico, y en los congresos del CAO hay la misma cantidad de instrumentadores que de médicos. O sea, es la idea. Entonces, cuando hablamos de quirófano seguro, a los que nos referimos, a quirófano con calidad, calidad de prevención y mejora continua. Yo siempre digo que los quirófanos son perfectibles, ¿sí? Que no tenemos que decir nuestro quirófano es el mejor. Nuestro quirófano trabaja muy bien y podemos estar mejor. Esa es la idea. ¿Para qué trabajamos todo el tiempo? Y nosotras estamos todo el tiempo pensando en la esterilización, en la limpieza, en la calidad del aire, en el cuidado del paciente, para esto, para prevenir la endostalmitis y el TAS. En cuanto a la endostalmitis, sabemos que hay gérmenes que son endógenos y hay otros que son exógenos. El que es endógeno, nosotros no tenemos muchas herramientas como instrumentadores, ¿sí? Porque el paciente puede tener alguna infección, viaja por el torrente sanguíneo, justo se opera, ¿sí? Bueno, en cambio, en las endostalmitis endógenas, que se pueden provocar con el instrumental, ¿sí? Porque es directamente lo que se inocula dentro del ojo, ahí tenemos participación de prevención. Y eso, para eso trabajamos en la comisión, digamos, que le llamamos copio. ¿Sí? Hay algo fundamental, y que hoy hablábamos con las colegas, mientras hacíamos tiempo, tomábamos café, nos sacábamos alcohol en gel de los stands, la prevención. La profilaxis es muy importante el tiempo que se deja actuar la yodo povidona en la piel. Hay un estudio hecho que cuanto más minutos está la yodo povidona, menos colonias se forman en la piel, ¿no? Son unidades formadoras de colonias de distintos gérmenes o microorganismos, como el estafilococo aureus, epidermidis, que los tenemos todos, más, menos en la piel sabemos que hay, y en todo lo que es cilios, pestañas, vellos, también. Entonces, si nosotras logramos que el oftalmólogo, o se pueda pintar antes el paciente, ¿sí? Toda la zona periocular, por más que se toque, ya está actuando. Cuando va al quirófano, le hacemos la última repasada con la yodo povidona, el cirujano, la instrumentadora, según se manejen ustedes en el quirófano. Yo, con algunos cirujanos, que ya estoy muy acostumbrada de muchos años, hasta coloco el campo quirúrgico. Y uno tiene esa obsesión que no se pasa una sola pestaña. Y yo tengo, como le comentaba a las chicas, tengo como esa obsesión de ver una pestaña afuera. Y ya me pongo, ¿viste? Como así, la pestaña, no puedo dejar de mirarla. Bueno, algunos la cortan, estaría bueno que si la cortan, o la ingresan otra vez al campo, volverle a pasar yodo povidona. Porque la realidad es que la pestaña tocó. Ahí ya tenemos otra batalla. Con que dejen actuar en la piel unos dos minutitos, que son eternos en el momento de la espera. O busquemos alternativas para que eso se haga fuera del quirófano, aunque lo repitamos rápidamente, ya es muchísimo. Y con respecto a la iodo povidona, con que se hace el lavado periocular o endocular, antes de empezar, esos minutitos cuentan muchísimo. Y es, según uno de los infectólogos argentinos, que es el doctor Bruncini, que nos ayudó muchísimo a formar esa comisión, seguramente sus jefes lo conocen, si se lo quieren nombrar, el doctor Bruncini nos enseñó y nos explicó, que también esa iodo povidona al 5%, si la deja actuar el cirujano dos minutitos, como yo les puse acá, puede llegar a bajar las unidades de colonia. Es un 10% menos de colonias que se logran. Un 10% menos de colonias por esos dos minutitos que está la sustancia, digamos, diluida, ¿cierto? Diluida, que nosotros usamos. Vos me decías que no hacías ojos todavía. ¿No? O sí, vos. Ah, no, no, porque yo digo, les debe sonar un poco raro que utilizamos la iodo povidona de la piel para hacer una antisepsia en los ojos. Ah, está bien, está bien. Yo no me había quedado claro si ya veía o no veía, porque es muy loco escuchar que con la iodo povidona de la piel se hace una dilución. Muy bien. Muy bien, con mucho tiempo. Hay un secreto, que es el doctor Daponte, que también nos apoyó muchísimo con los cursos y demás, que dice que si el paciente mantiene los ojos cerrados, hay menos edema de córnea o no hay edema de córnea. Porque muchos cirujanos dicen, no, yo le quiero colocar en el momento que pongo el campo. Pero hay otros cirujanos, como tu círculo que le pone fuera, y el gran secreto es que cierra el ojo, entonces la córnea permanece húmeda. ¿Sí? Porque hoy, ¿quién comentaba de que tenía casos de edema de córnea? Entonces, es un gran secreto, pero ya vimos que se usaba en otra situación. Bien, hay algo fundamental que tenemos que tener en cuenta y esto en cada curso que hablo con los médicos se los explico. Primero, que somos muy importantes y que nos escuchen. Primero, siempre viste yo el mensaje de que nos escuchen. Pero hay algo fundamental que todos tenemos que tener en cuenta a la hora de defender la esterilidad o la esterilización. Y es que hay varios mitos en oftalmología, pero no sé si ustedes se escucharon, se acuerdan o vivieron de decir que por ahí los cuchilletes se desafilan cuando uno nos manda la autoclave. Y a veces hay cirujanos que te dicen no, no lo mandes, lo decontaminamos. La realidad es que como bien les puse así como gigante en el PowerPoint, no nos tenemos que olvidar que un paciente puede tener HIV y que por distintas leyes a veces se les piden los prequirúrgicos, se les pide la serología y otras veces no. No, HIV, hepatitis B. Y que no solamente podemos contagiar o pasar la infección a otro paciente, sino que para nosotras mismas, un cuchillete que no está estéril, a mí me pasó muchas veces a lo largo de mi carrera de pincharme con un bilans, de cortarme con un cuchillete. ¿Ustedes vieron lo que el cuchillete nuevo tiene un filo? Es realmente. Entonces, no solamente que vamos a hacer una infección cruzada, sino que también nosotras nos podemos contagiar. Y no sabemos, porque hasta que se manifiesta una enfermedad, ¿cuánto tiempo pasa? Entonces, el gran argumento es que realmente el Ministerio de Salud y a través de las normativas, lo que nos está diciendo es que todo tiene que estar estéril. Y sabemos, sabemos que es difícil absolutamente manejar esto estéril. Es fácil decirlo. Y a la hora de la operatividad, es difícil mantener todo estéril y tener la logística, de mantener estéril la funda del equipo, entonces hay que cambiarla, de que la mesa sea absolutamente estéril, de que la mesa auxiliar mantenerla estéril, ¿sí? Eso es fácil decirlo. Entonces, hay una clasificación de Spaulding que es muy interesante para explicarles a nuestros cirujanos. Y que esto es, digamos, una normativa, un criterio de Estados Unidos y que lo adoptó el mundo entero. La clasificación de Spaulding dice en su clasificación más crítica que todo lo que va y toca el torrente sanguíneo directa o indirectamente tiene que estar estéril. ¿Sí? Entonces, el mejor argumento para tratar de defender y cambiar esta postura de la esterilidad en hostalmología es, doctor, hay una clasificación que dice que todo lo que va al torrente sanguíneo directa o indirectamente tiene que estar estéril. Por supuesto, que la academia americana o muchas escuelas donde daban los simposios médicos no se ocupan de la esterilidad porque ellos tienen otros sistemas. ¿De acuerdo? Ellos terminan la primera cirugía y tiraron absolutamente todo casete, tubuladura, va todo el autoclave, tienen de repuesto. Entonces, no lo van a poner en las normativas porque ellos no lo necesitan. Pero sí, toda Latinoamérica está afectada a una cuestión económica. Ustedes conocen bien el precio de los casetes. ¿Sí? Cualquier casete, sea reesterilizable o no, tiene un valor de 200 dólares para arriba. Entonces, es obvio que nosotros las tubuladuras no las podemos cambiar por paciente porque no hay presupuesto. Pero tenemos que ser ingeniosas y utilizar la esterilidad, ¿sí? La trazabilidad para poder reciclar controladamente, ¿cierto? Porque sabemos que el óxido de tileno es cancerígeno. Pero controladamente esas tubuladuras poder reciclarlas. Entonces, ¿qué hago yo en los lugares donde tengo injerencia? Yo cambio la tubuladura de este equipo que se puede desamblar porque desamblas las tubuladuras, ¿sí? Y las mando a óxido de tileno y me pongo una nueva. Entonces, el cassette no tiene reflujo. Es difícil que el líquido que retrocedió un metro, si el cirujano en alguna cirugía hace refluj con el pedal, vuelva al ojo del paciente. Es muy difícil. Pero bueno, yo trabajo con el mismo cassette, cada paciente con tubuladura diferente, los mangos de faco, ¿sí? Con manoplas diferentes porque las mando, como ahora le voy a poner una foto, al autoclave en cada caso. Entonces, mando el mango de faco, ¿sí? En el caso de que tenga este inyector, por ejemplo, los equipos de alcohol que mostraron algunos acá, el autosearch, ¿sí? Lo mando a esterilizar, la tubuladura la cambio y pongo lo justo y necesario en una mesa para poder cambiarla toda. Entonces, es rápida, es como un sistema así, sistematizado tipo McDonald's, paso uno, paso dos, paso tres, paso cuatro. Entonces, las cantidades de cirugías, eso te ayuda porque no tenés que pensar, tenés que hacer lo correcto, ¿sí? Con respecto al tip de faco, ¿sí? Se manda en todos los casos junto con el mango de faco y hay un gran mito que trabajamos en todos los cursos. El mango de faco está diseñado para autoclave. Con lo cual, ¿sí? Siempre he trabajado con el autoclave statim. Aclaro, yo no les puedo decir si pueden poner el mango de faco en una estufa de pared de una clínica grande o un hospital porque no es el mismo funcionamiento de un autoclave de mesa a un autoclave gigante donde el menor ciclo va a ser de 40 minutos, ¿sí? Pero el mango de faco se puede poner perfectamente en el autoclave statim, ¿sí? en tiempo de instrumental porque muchas de las preguntas que me hacen es sí, pero está compuesto de metal y de caucho más el cable que tiene adentro. Entonces, la pregunta que me hacen siempre es ¿cómo lo pones? ¿en qué ciclo? en el mismo ciclo que la bandeja yo preparo una sola bandeja y coloco todo en una bandeja el mango de faco las dos manoplas del microscopio ¿sí? y me entra todo justito y a veces si puedo pongo un potecito también. Con respecto a los potes cada mesa quirúrgica tiene que tener un pote limpio no importa si ni siquiera lo miramos no interesa todo lo que está arriba de la mesa vuela porque si no caemos en eso de esto no lo usé lo guardo esto no lo usé lo pongo en la mesa auxiliar cuando queremos pensar la mesa auxiliar está tan contaminada como la mesa del paciente 1, 2, 3 ¿me explico? todo lo que está en la mesa tiene que estar estériles en algunos lugares donde ya no puedo conseguir potes estériles lo que hago es pedir los potecitos descartables de plástico en buen estado que no estén rayados que no estén viejos ¿por qué? porque si los mandamos a óxido etileno ¿qué pasa? se impregna con el óxido etileno entonces todo medidito no nos vamos a los extremos pero si podemos cuidar la esterilidad con otros elementos que podamos sumar con respecto al lavado ven aquella es una mesa mía clásica yo tengo exactamente lo que mi cirujano va a utilizar cada una sabe que los cirujanos trabajan en forma diferente bien ya lo conocemos yo trabajo con doble pote pero que son potes plásticos comunes en uno cargo líquido y en el otro lavo el instrumental entonces mi líquido siempre va a ser limpio no va a tener pelusa no va a tener restos de una membrana de cápsulo rexis ni de azul ni importa limpio y en el otro cargo trabajo con jeringas marcadas yo realmente respeto mucho las cirugías en serie porque son los momentos donde nos podemos equivocar entonces me lo marco donde tengo etiquetitas con código colores se la pongo y si no me tomo una fibra y pongo M de miostat porque son todos líquidos transparentes bien fíjense ustedes con respecto al lavado hay una gran controversia y de hecho los farmacéuticos le preguntan al consejo argentino cómo se debería recomendar el lavado el lavado con detergente enzimático entre caso y caso en cirugía secuencial es controvertido porque provoca TAS cuando hay TAS tenemos que sospechar de que haya un mal enjuague del instrumental de que haya quedado en los lúmenes fíjense si nosotros lavamos sin pasar por ultrasonido obviamente esto que es cristal diamante o lo que sea puede quedar mal enjuagado estas cánulas de irrigación aspiración si las ponemos a vibrar entre caso y caso con detergente para instrumental puede quedar detergente enzimático entonces lo que aconseja la academia y en este caso lo tomamos fervientemente es que no es necesario entre caso y caso usar el detergente si lo podés vibrar como un ultrasonido como para que remueva lo que tenga el viscoelástico pegado el talco de los guantes que también causa TAS bien o lo podés lavar profusamente con agua de irrigación que es lo que habitualmente hacemos porque generalmente somos dos o tres en un quirófano entonces lavamos profusamente talco viscoelástico pasamos jeringas con aire para destapar y recién ahí mandamos al autoclave ¿si? todos conocen el sistema statin bien yo creo a mi criterio y de la cantidad de años que tengo que nunca trabajé más cómoda que con un statin por otro lado hay un paper ¿si? hace muchos años atrás se decía que el autoclave statin ¿si? no era aprobado porque era un sistema flash ¿se acuerdan esa palabra flash? vos te acordás Betina chicas defiendan el statin porque la realidad es que no lo digo yo hay un paper donde dice que ya en el 2009 la academia americana y la FDA autorizan el statin entonces si estamos defendiendo desde el consejo argentino la utilización del statin como un autoclave absolutamente confiable bien esto es como lo vamos a pasar rápidamente así me van diciendo el tiempo que quiero que les quede tiempo a ustedes acá de lo que vamos a destacar es que el TAS se provoca en la mesa y con el instrumental o sea tenemos arte y parte pero pero si como pueden leer acá errores en la dosificación de antibióticos hoy por hoy el ministerio de salud sacó un programa que se llama PROA que nos está aconsejando y diciendo que tiene que haber una dosificación de los antibióticos en forma coherente el antibiótico colocado en un Baxter no hace prevención es una prevención psicológica ¿de acuerdo? porque tenés que tener una dilución exactísima para colocarlo ahí adentro no como llamamos nosotros augímetro entonces lo que hacemos es por un lado provocar TAS y por el otro lado crear una resistencia antibiótica ante los gérmenes y ese antibiótico lo podemos necesitar en algún momento entonces no está aconsejado y esto es hablado con la comisión que está hay infectólogos no podemos poner para prevenir antibiótico no lo que hay para prevenir es esterilización conciencia quirúrgica y el buen lavado del instrumental el criterio del sentido común nuestro eso es lo que tenemos que ajustar bien como para cerrar el tema del lavado del instrumental lo que necesitamos es esto agua destilada calidad y volumen eso tenemos que gastar enjuagar con agua de irrigación y por qué porque el agua corriente el agua de la canilla puede traer microorganismos gram negativos puede traer clepsiela puede traer pseudomona y ahí estamos realmente en un problema porque si lavamos el instrumental y por algún motivo o error en ese en ese sistema paso a paso queda el microorganismo adentro de un lumen llámese cánula llámese unimanual para irrigación aspiración todo lo que tenga lumen puede albergar microorganismos por qué por qué se dice que hay que secar más de 10 minutos porque si queda húmedo hay crecimiento y no sabemos de qué de hecho tengo la experiencia de haber cultivado en un mango de faco pseudomona hubo una sesión quirúrgica de 11 pacientes con endostalmitis pedí el cultivo y había pseudomonas en el mango de faco como el mango de faco no se cambiaba se contagió del primero al último porque era todo el mismo mango de faco para todos mayor o menor inoculo entonces fíjense lo que hace el repetir el instrumental en la mesa entonces lo que tenemos que hacer es cortes hoy hablábamos hoy hablábamos con Betina precisamente cuál sería el modelo ideal claro el modelo ideal es el que yo dije difícil de hacer fácil de decir hay que cambiar todo qué podemos hacer como para que se lleven bueno cada tres casos cada tres casos cambiar todo cada tres casos y hacer pausas en esa pausa que también tenemos que hacer por lo menos repasar las mesadas y lavarnos las manos o ponernos un desinfectante porque ahí tenemos otro problema también en oftalmología nos cambiamos los guantes sin ponernos un desinfectante que ustedes en cirugía general ven que termina una cirugía todo el mundo desarma la mesa y nosotros al compartir tantas cosas eso no lo podemos hacer y somos los únicos de todas las especialidades que nos las vamos muy pocos las manos nos las vamos en la primer cirugía y después cambio de guante cambio de guante ahí tenemos que trabajar todas en conjunto el ministerio de salud está pidiendo adherirnos a lo que es la organización mundial de la salud y porque somos oftalmología no tenemos la excepción nuestras manos están tan contaminadas como la del traumatólogo o como la instrumentadora de gineco tenemos que terminar y tratar de dar el ejemplo y explicarle al cirujano que se saca los guantes y tiene que pasarse aunque sea alcohol común si no hay otra cosa hasta que podamos gestionar un alcohol con base alcohólica que no tengo nada que ver con farmacia Colón pero diseñaron a nuestro pedido de la comisión nosotros no podemos pagar a vagar le dijimos no podemos aconsejar el a vagar las clínicas de ojos no pueden pagar el a vagar que creo que sale no sé pero una cifra sideral como decirle 15 mil pesos un baxter del que se presiona con el pie carísimo creo que es de 3M yo no tengo nada con los latres pero es muy caro farmacia Colón desarrolló uno que se llama GLIC guante quirúrgico intraocular ¿por qué? porque es para que el cirujano de oftalmo se saque el guante se pase la misma fórmula hecha en Argentina y seguís operando son dos minutos otro ¿vieron cuando uno está en los pasillos que está el dispenser de COVID-X? bueno eso necesitamos atrás del cirujano o atrás nuestro que nos demos vuelta nos sacamos los guantes tic y seguimos lo ponés con el codo te das en tu compañera te lo ponés hay otros que vienen a pila y ellos te dan porque yo puse muchos en muchas clínicas no te cobran el aparatito vos compras una caja de clorexirina que de hecho para las manos es mejor que el pervinox créanme hay estudios no es que las clínicas cambiaron por cambiar pero es mejor que el pervinox y el pervinox te secan las manos que te las destruye la clorexirina tiene seis horas de duración te das vuelta te pones el cirujano se da vuelta se pone así ¿no es cierto? en spray se frota y ya rapidito otra vez entonces eso si lo pueden llevarse hoy como tarea para comunicar para hablar con sus jefes venite más acá que no te veo ahí viajaste 40 kilómetros y no te puedo ver entonces eso tenemos que trabajar mucho si se lo pueden llevar hoy decir en el congreso aconsejaron desde el consejo argentino que se tiene que pasar algo entre caso y caso si no lo logran entre caso y caso hagan por tres tres cirugías doctor acordamos cada tres ¿se acuerda? negociamos cada tres bueno tome lo que haya lo que tengan el lunes ya para la semana que viene o la otra o la otra seguramente van a conseguir otro antiséptico ya sea el spray de clorexidina de covidex loción ya sea el glick de farmacia colón son los que nos proveen a nosotros es lo que tenemos entonces si eso lo logran es un montón como para rescatar de esta charla bien nada lo que les quería mostrar es que hay un estudio porque los farmacéuticos pueden que a veces duden de nuestra labor y la realidad es que como pueden leer acá es aceptable cuando se siguen las instrucciones del fabricante ¿qué quiere decir? que si el fabricante dice no aborte el ciclo tenemos que dejar actuar hasta donde lleguemos no con el secado pero lo mejor para llevarnos hoy es que la esterilización de ciclo corto para una carga contenida envuelta o desenvuelta es apropiada para la reutilización secuencial del mismo instrumento el mismo día conclusión de que hablamos de la caja entra sale se lava entra sale se lava la mesa ¿sí? entonces está aprobado hay un estudio que respalda esto porque si tienen por ahí un farmacéutico que pueda mirar va a decir no está aprobado el flash no, no hay doble aprobación hay estudios que avalan el statim y además la academia americana entonces ya esto quedó en el olvido pero yo siempre lo tengo que repetir porque hay colegas que a veces no veo en los cursos y este argumento no se lo pueden llevar y yo además no las conozco entonces para mí es fundamental defender nuestra postura como instrumentadoras y como agentes de prevención bien pieza de mano lo hablamos es un mito están diseñadas para autoclave por favor ¿las van a mandar a gas? sí, perfecto pero sepan que entre caso y caso o cada tres casos la pueden mandar al autoclave va a salir caliente esperamos que se enfríe y luego conectamos ¿de acuerdo? ha pasado que alguna colega lo conectó caliente los conductores o los traductores se dañaron y las chicas no cuidan el equipo ¿no? entonces no lo dejamos enfriar y después bien el famoso biofilm que lo vengo hablando de hace más o menos cuatro congresos no mucho más porque realmente es un tema nuevo tenemos que saber que antes el biofilm se componía ¿se acuerdan de las famosas esporas? era un microorganismo encapsulado para hacerse las cortas el biofilm son varios microorganismos encapsulados no uno y lo peor que tiene si el biofilm pasa al ojo porque se desprendió algo del instrumental el antibiótico no puede llegar y eso lo hablan los infectólogos en los cursos médicos entonces esa es la gravedad del biofilm les cuesta romper el biofilm para que el antibiótico pueda ingresar entonces es grave ¿para qué les digo esto? ¿y por qué? porque el instrumental hay que cepillarlo además de cepillarlo lo podés poner en el ultrasonido sin ningún inconveniente los dos métodos hay que utilizar no uno los dos indistintamente del orden que ustedes puedan tener pero el instrumental hay que cepillarlo hay que pasarlo por el ultrasonido enjuajarlo mucho con qué? agua destilada agua corriente no nos dirán que somos gastadoras pero es mejor prevenir y el agua destilada no es tan cara más caro sale un ringer ¿no? entonces defendamos nuestras posturas sepamos cuánto vale uno y cuánto vale otro para poder defender la postura y esto es muy importante de todos estos microorganismos fíjense el que más nos interesa a nosotras es el estafilococcus aureus y dura de 24 a 48 horas o sea de que eso de que limpiamos el quirófano hoy lo usamos lo levantamos todo y lo limpiamos pasado mañana porque la señora de limpieza pueden en un día y medio error porque todavía tenemos por lo menos ese está seguro el estafilococcus aureus está seguro en el quirófano lo vamos a trasladar en las manos en la lapicera y el celular si lo hizo pamo sale un dinosaurio o sea sepamos que el celular adentro del quirófano lo necesitamos pero hay que envolverlo yo lo lleno de alcohol digo no me sirve para la tarde pero lo ideal es decontaminarlo y les cuento algo hay un cirujano que tiene un iphone y lo lava con pervinox abajo de la canilla no me deja sacarle una foto porque es muy tímido le digo pero doctor todos tendríamos que hacer eso bueno el mío es samsung si lo meto bajo el agua seguro se arruina pero fíjate que aquel cirujano que investiga un poquito que escucha algo cuando lo hace es interesante que los tengamos de ejemplo abajo de la canilla con pervinox chicas el celular no hay espacio donde no lo llevemos no hay espacio ni el toalete se salva entonces sepamos que por lo menos lo envolvemos entra alguien doctor en la bolsita esta es otra cosa que tenemos que sostener lo hicimos en pandemia no abandonemos la buena costumbre de pandemia y realmente fíjense algo la pseudomona dura siete horas o sea que sí tenemos que descontaminar entre paciente y paciente las superficies las camillas donde apoya la cabeza se cayó líquido del ojo quedó en la camilla quedó en la almohadita quedó en el silicón que le ponemos puede tener pseudomona vamos acomodamos la almohadilla pseudomona en la mano agarramos la lapicera pseudomona en la lapicera dura siete horas y no sabemos qué paciente fíjense los pacientitos de PAMI los abuelitos que vienen de los geriátricos pueden estar contaminados con Clostridium difficile se llama que nosotros que por eso somos jóvenes no lo van atrás pero los abuelos sí entonces más que nunca insistir sobre entrar al paciente sin ropa de la calle porque sigo viendo quirófanos y es muy difícil explicarle al cirujano hoy se llevan el argumento doctor hay que cambiar porque puede tener microorganismos se lo pueden anotar Clostridium difficile eskerikia coli porque se lavan mal las manos porque son gente mayor entonces toda esa cadena la vamos a hacer nosotras y quienes podemos cortar esa cadena somos nosotras porque si el abuelito se trajo el pijama o una camisita que tenía en el geriátrico que no sabemos si se lavó apoyó en la camilla y ahí empezamos lo agarramos nosotros al abuelo y ahí y agarramos al otro abuelo y ahí esa cadena la tenemos que explicar nosotras entonces estos pequeños temas hacen y con más conocimiento de causa que nunca les puedo decir que hay conteos de microorganismos en los quirófanos oftalmológicos ¿no? entonces bien con respecto al lavado de manos hoy se llevan esto para trabajar y decir me lo traje del congreso ministerio de salud lo está pidiendo ya ni siquiera es que nos queremos no queremos perdemos tiempo ganamos tiempo no el ministerio de salud lo está pidiendo y todavía en oftalmo tenemos un círculo bastante cerrado ¿sí? pero si algún infectólogo que se dedica a las infecciones asociadas al cuidado de la salud llega a pasar y mirarnos nos van a poner la lupa y ahí entonces tenemos que trabajar mucho mucho antes de que eso ocurra ¿sí? bien ¿qué hora es? ah miren qué bien perfecto y 31 bien este es el doctor Bruncini con él trabajamos un montón de normativas y todo lo que yo digo es porque estaba trabajado y estuvo trabajado en la comisión de prevención y si lo sigo repitiendo es porque sigo viendo quirófanos que entran con ropa que entran con el zapato con media bota dentro media bota afuera que entran ¿eh? exacto exacto y hago otros chistes generalmente ¿no? sacan a pasear el perro y nosotros pisamos y después el quirófano pero no no pasa nada porque es el quirófano no tiene que entrar como debe entrar con el camisolín limpio con la bata de algodón que esté preparada como hacen en cualquier sanatorio de cirugía general nosotros nos tenemos que parecer y siempre digo a traumatos que son los más cardio por ejemplo pero tenemos que ser estrictos y tenemos que llevarnos los argumentos y todas tenemos que dar el mismo argumento al mismo tiempo porque si yo digo un argumento y después vos decís otro y después vos acompañas y decís otro el cirujano dice ah, pónganse de acuerdo no hoy nos estamos poniendo de acuerdo acá y cuando hacemos en Mendoza nos ponemos de acuerdo en Mendoza y entonces cuando estamos todas en el congreso argentino decimos todas estamos de acuerdo que el paciente tiene que entrar con ropa limpia o sea quirúrgica todas estamos de acuerdo que el cirujano tiene que tener acá arriba el barbijo y si vos te lo bajaste a comer ya hace así tiralo no te lo vuelvas a poner no lo guardes en el bolsillo haces así pac se tiró doctor se tiene que cambiar el barbijo no pero si yo siempre lo usé así sí pero el ministerio de salud está pidiendo otra cosa y lo hablamos en el congreso Ostalmo Córdoba de la comisión lo que ustedes quieran y les sirva para el argumento es así y lamentablemente a mí me pasa chicas yo en mis propios quirófanos doctor subas el barbijo viste se lo hago en forma de chiste ya para decirle yo no puedo decir una cosa y permitirle a usted otra porque a mí me pasa eso muchas veces yo tengo trabajo en la comisión lo estoy diciendo en los congresos estamos tratando de ir todos por ahí te viene el otro con el barbijo acá no hace calor bajamelo no prenderemos más el aire pero el barbijo tiene que estar bien colocado y donde se bajó ese barbijo no sirvió ya está aparte el barbijo es un elemento tan económico pero vamos por eso bueno estos tips si nos ponemos a trabajar son re fáciles son hay que implementarlos hay que llevarse el argumento mucha agua destilada ¿sí? cepillar y lavar y ahora vamos a compartir con las compañeras las experiencias de su quirófano para intercambiar ¿eh? y ahí podemos ir charlando bueno vamos con ustedes vamos chicas somos todas amigas no 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 estamos súper bien la charla de ustedes está acá ya se las dejo puesta vamos acá ahí vamos acá así que bueno tenemos tareas para el hogar ¿no? que bueno a ver presentación acá muy bien ¿sí? sí sí bueno las compañeras quieren comentar algo quieren compartir algo ustedes que ustedes están muy cansadas pobrecitas no dan más pero bueno ustedes que quieren aportar algo quieren no sé algo que quieran también que sumemos a las charlas les pareció que es muy incoherente los puntos así que tocamos de lavarse más las manos o ponerse más antiséptico tampoco es tan caro porque los sanatorios tienen que tener que el paciente entre con una bata quirúrgica tampoco es tan loco simplemente es un poquito más de tiempo cuidar las cirugías secuenciales ¿no? y cuidar la esterilización poner menos en la mesa creo que son es algo básico que de verdad lo venimos repitiendo pero a veces es fácil decirlo como digo yo es difícil implementarlo cada una sabe lo que tiene que cambiar en su quirófano y vamos a ir remando todas juntas yo siempre voy repitiendo más o menos lo mismo para que si hay algún cirujano en la sala en la charla médica que di que fue para cirujano solamente fue con algún otro tipo de contenido pero pero es básicamente eso ¿no? bueno yo me siento allá si también va a ser mucho ¿no? sí está perfecta está perfecta bueno hola buenas tardes mi nombre es María González soy enfermera pertenezco al staff ¿no? DIMOC yo les voy a contar un poquito sobre la preparación del paciente quirúrgico antes de entrar ¿no es cierto? al quirófano bueno esa es la mesa que yo preparo comúnmente o sea todos los días de cirugía tenemos bueno el alcohol el algodón tenemos para tomar los sinus vitales los avocats cinta para dilatar y el ansiolítico que le damos comúnmente a los pacientes ahí estamos al ingreso del paciente al servicio de enfermería se le va a explicar ¿no? cierto cómo se va a cambiar la vestimenta que va a utilizar que es una bata es un gorrito un barbijo y lleva botas en los pies ¿sí? generalmente le hacemos sacar toda la ropa le dejamos ropa interior y medias y se viste con la ropa para entrar al quirófano se le controla los signos vitales corroboramos de que estén los parámetros normales en caso de que esté algún signo alterado tenemos a la cardióloga dentro del quirófano que ella generalmente nos indica que si le tenemos que dar bueno algún antipartensivo y le colocamos la fotorretin ¿sí? y le damos el ansiolítico que es suavecito ¿pero es un poco por...? sí ¿el ansiolítico se lo da a todos los pacientes? sí, es por protocolo se le da a todos los pacientes ¿ah? ¿a los ansiolíticos? a todos sí, porque es suave es un ansiolítico muy suavecito no no hay ningún paciente que hemos tenido que ha tenido algún problema o que ha salido mareado o no pero también es el caso porque es muy buena tu pregunta si vos eres un paciente muy enfermo lo consultás con el cardiólogo o la nutrición o el doctor le parece este paciente viste que puede pasar o hay pacientes que por ahí toman medicación a la noche para dormir y entonces si vos se la sumas pero está buena tu pregunta porque no pasa que toman mucho antes y parece que ya le da todo si uno tomó a la noche porque claro el cirujano tiene la medicación está ahí un cirujano que a todo el mundo lo manda con el personal a la noche entonces no te llegan todo así y ya te da cuenta pero vieron que cada clínica cambia cada cirujano cambia pero en mi caso por ejemplo yo les recomiendo que lo consiguien con su cardiólogo claro porque algunos vienen con la medicación de su cardiólogo lo respetamos siempre la medicación de su cardiólogo si lo veo que son nerviosas pregútenle que pueden tomar lo que sea el día anterior como para no implementamos el tema de dar de la medicación porque algunos son de la medicación también así que siempre les sugiero consultar el cardiólogo cada clínica va haciendo su propia fórmula y también yo quiero a todos y entonces lo hace pero ya sabe que a la noche lo vamos a formar pero está bueno esto es el debate no es decir que me llevo que agrego como te resulta vos como no y la de la vida también bueno generalmente en el checklist hacemos justamente las preguntas si el paciente es alérgico a alguna medicación si es diabético es hipertenso y bueno ahí el paciente nos comenta si toma algún ansiolítico por la noche o por la mañana y se le justamente se le informa la cardióloga entonces ella dice si no hay problema o no le damos nada pero generalmente bueno si se le consulta y bueno se colocan bueno las gotitas bueno ya se las gola se pasa a canalizar el paciente y se le coloca un suero sin ningún tipo de agregado es para mantener la vía permeable y porque después obviamente según indicación médica si hay que pasarle alguna medicación ya lo tenemos canalizado o ante cualquier eventualidad después bueno lo trasladamos al quirófano y lo recibe mi compañera Betina y lo lleva al quirófano antes perdón implementamos hace poquito la identificación del paciente que nos resulta muy muy práctico con un sticker el nombre el apellido el ojo que se va a operar y lo pegamos obviamente del lado justo del ojito que se va a operar así que eso está muy bueno y bueno ahora lo voy a dejar con mi compañera que les va a continuar bueno hola mi nombre es Macarena también trabaja con Nimmo soy instrumentadora y vamos a hablar de la colocación de ICL bueno la ICL es una lente fáquica se coloca detrás del iris y por delante del cristalino es una lente que está que está hecha de un material que se llama Colamer que es un derivado de colágeno es bien flexible bueno es una lente fáquica y se utiliza en pacientes de miopes altos artismatismos bastante altos también a partir de 6 dioptrias y en algunos hipermétropes cuando estos pacientes no son recomendados para un LASIC por alguna inconveniencia en el córnea o alguna irregularidad que tenga o córneas muy finas por el general no se ve eso se ve previamente con la paquimetría y la topografía acá para mí acá se ve bueno la óptica de la lente y las ápticas lo que se ve son distintos orificios que la función que tienen es dejar pasar el humor acuoso para que no suba la presión intraocular durante la cirugía previamente también ella al paciente en la celopanálisis le pasan manitol por la vía también para controlar la presión bueno y ahí lo que tenemos en la mesa armada tenemos bueno el ringer un cuchillete 3.0 o 2.8 usa el doctor muchas veces puede ser un 15 grados o un bilans también el inyector que viene con la ICL con el palito que se empuja para colocarlo en el cartridge y después tenemos bueno la tijera de campo el bléfaro siempre tenemos que tener una 0.2 en la mesa las cánulas de irrigación y aspiración y un coulent y un manipulador por si lo necesita por lo general las pinzas que más se utilizan para el ICL son estas que son esta espátula que tiene como característica principal unas estrías que ayuda a movilizar la lente una vez adentro del ojo y estas dos son las pinzas que utiliza el cirujano cuando prepara la lente en nuestro caso las prepara el doctor a la lente previamente en el cartridge y les coloca metil discolástico liviano en el cartridge y un poco de fisio entonces ahí con la pinza esta que es larga y tiene como en forma de pico puede trasladar la lente y después bueno tenemos obviamente carticaína y el el antibiótico un nylon 10 ceros con las pinzas y acá está el cartridge bueno ahí se va a ver el video en el que el doctor coloca la lente ahí ya está hecha la incisión principal con un 2.8 coloca el discoelástico y ahora va a hacer la paracentesis en este caso es un bilance si es previa a la cirugía entonces ya tiene preparadita la lente y la mayoría no hace así ¿no? preparad ¿no? no 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 en esta lente por lo general la prepara ya está lista Bueno, ahí se ve lo que es la espátula que es de ICL con esa característica de las estrías que pueden movilizar bien la lente y ponerla detrás del iris Bueno, ahí el doc termina de acomodar la lente y luego de eso él en la incisión principal hace un punto de 10 ceros y luego comienza a lavar lo que es el disco elástico liviano con las cánulas y termina sellando las... O sea que acá prepararía un teléctrico de facos pero no utilizando el facos sino si la de las cánulas Eso es lo que confunde, ¿no? Que por ahí hay que razonar a mí me pasó al principio y tenía que razonar que el cristalino iba a quedar porque hay tanta lente que se puede colocar y está que era el cristalino intacto pero sí tenemos que tener el eléctrico para poder sacar el disco eláctrico ¿Sabes lo que no me acuerdo? Si se le hace irisectomía porque al principio sí pero después salieron lentes con más agujeritos Acá no le hace No, no le hace No, no Buenísimo No, es tan simple la cirugía se abre y va a colocar el disco y sí se queda un rato por ahí observando la lente Y vos otro detalle es que es con sustancia liviana Acá es solo liviana nada que liviana Está muy lindo el video me encanta Pero a la vez que el liviano está divino cómo trabajaron Y eso que no nos podíamos comunicar porque estábamos yo trabajando a mi y ella sabía con tres sistemas Tenía visita Dios mío Entre cirugía y cirugía también ir pidiéndole a los doctores dos grabemos acá grabemos allá la cantidad de veces en este caso de la colocación y extracción de aceite que nos pasó de estar en plena extracción o inyección y nos recordamos que no estábamos grabando y bueno esperar a otro paciente pero bueno Bueno, buenas tardes a todas Yo también soy instrumentadora de IMOC En este caso yo voy a hablar un poquito de lo que sería la inyección y la extracción de aceite de silicón Esta técnica la realizamos en la clínica con el doctor Iros Bueno, como bien sabemos la técnica de colocación de aceite es un sistema de taponamiento que se prefiere para pacientes que presenten desprendimiento de retinas severos o aquellos que sean difíciles de curar Existen diferentes tipos de aceite podemos preferir elegir de acuerdo a las preferencias del cirujano y el caso quirúrgico por supuesto aceite de silicón de 1000 el cual se puede dejar de 2 a 3 meses en la cámara posterior aceite de 5000 que este aceite tiene la particularidad que se puede llegar a dejar hasta un año y después también existe el aceite de silicón 5300 HD que es un aceite de silicón bastante particular que se suele preferir para desgarros inferiores porque suele quedar más bien en la parte inferior de la cavidad posterior una particularidad también de los pacientes que se someten a la colocación del aceite es que tarde o temprano terminan desarrollando lo que sería cataratas así que es muy común un paciente que se le coloca aceite de silicón por un desprendimiento de retina que después se le tenga que realizar una facu acá colocamos a modo de ejemplo una fotito de los aceites que estamos utilizando últimamente y en esta parte tenemos los elementos que utilizamos propiamente para la inyección o la extracción del aceite para realizar lo que es la inyección utilizamos una jeringa de 10 centímetros si o si tiene que ser pico rosca y utilizamos también un abocat 22 este abocat de 22 lo que hace el cirujano con una tijerita fuerte es cortarlo del largo que él considere cómodo para poder por supuesto colocarlo en el trocar y de esta manera realizar la inyección perdón la inyección y la extracción se puede realizar de manera manual o mecánica nosotros puntualmente tenemos un accesorio que es como una tubuladura que se coloca al aparato y realiza presión negativa o positiva ya sea para realizar la inyección o la extracción y también bueno este aparato también nos permite a nosotros cuidar un poquito el túnel cartiano del doctor porque no tiene que estar haciendo presión con la mano y para la extracción utilizamos nuevamente la jeringa de 10 y utilizamos allá arribita como pueden ver un accesorio que es como un conector muy particular también lo trae el aparato con el cual trabajamos que se caracteriza porque en su extremo distal tiene como si fuera una adaptación similar a la válvula de trocar 23G y en su parte distal encastra justo en lo que sería la punta de la jeringa pico rosca ahora les vamos a mostrar un videito si acá lo que está realizando el doctor en primer lugar es retirar la válvula del trocar este es un video donde vamos a demostrar la extracción de aceite coloque el conector que está conectado a la jeringa y de esta manera comienza a realizar la extracción de aceite por supuesto que esto se acciona desde el pedal como todas las las funciones que tiene el equipo acá hay un videito donde se ve desde afuera pueden ver como sube el émbolo para la extracción del aceite en el caso de este paciente por supuesto que después de tener el aceite colocado desarrolló cataratas así que en esta cirugía se programó realizar una faco y a posterior le realizamos la extracción de aceite por eso se ve en la incisión principal un puntito de nylon 9.0 a posterior de la extracción el doctor vuelve a colocar nosotras en realidad colocamos la válvula en el trocar en el pulzón para que él lo vuelva a colocar y luego en el interior de la cavidad del ojo se realiza el lavado esto se realiza con recambios de aire agua los que el cirujano considera necesarios suelen ser 2, 3 también esto le permite al doctor observar la retina ver que esto se encuentre en condiciones y no tiene que hacer nada más hay tantas modalidades como en catarata de distintas cosas que hacen los cirujanos de distinto y que una en la por eso es enriquecedor que nos contemos que hacemos cada hora porque a veces por ahí hay un método que no lo resulta bueno sabemos que es otro método que podemos contar no con eso exactamente bueno acá lo que está realizando el doctor es retirar los trócares siempre con un hisopito el corrobor el cierre y una vez que finaliza retira lo que sería el trócar inicial que es donde colocamos la irrigación y en reglas generales en las facovitrectomías como esta el doctor suele retirar el puntito 9-0 por supuesto que esto puede variar depende del caso quirúrgico y con hidratación con una canulita fina de hidrodisección hidrata lo que serían las incisiones la inicial de 2.4 y las paracentesis para finalizar luego de esto se coloca antibiótico subconfundival y finalizaría la cirugía excelente que es un medio divino divino muy muy lindo muy lindo bueno ahí voy ¿cuál? bueno buenas tardes mi nombre es Betina Azuña y también soy enfermera enfermera circulante soy y bueno lo voy a decir la mala de la película bueno les voy a hablar sobre lo que es la organización de quirófano muchas veces los quirófanos están diseñados tanto sectorizando el área quirúrgica el área de lavado todo lo que es el área de instrumental contaminado tenemos también el sector donde preparamos los insumos que necesitamos para la cirugía pero también tenemos que empezar a formar estrategias que a nosotros nos sirvió mucho organizarnos de esa forma sectorizar en sectorizar todo lo que sea supongamos tenemos en un armario todo lo que es de vitrectomía en otro tenemos todo lo que es de faco en otro todo lo que es de lasik en otro todo lo que es de córnea entonces eso nos ayuda a nosotros a encontrar tener más un acceso más fácil digamos a esos insumos lo que sirve mucho en estos casos es la rotulación que todo tenga rótulo y que esté a visibilidad digamos que sea algo legible que no tenga una letra chiquita y que sea de fácil acceso digamos que lo tengamos a mano que no tengamos que salir del quirófano para ir a buscar esos insumos porque en realidad eso nos quita mucho tiempo por lo general el circulante siempre que tiene que estar atento a muchas cosas atender a las chicas en la mesa porque no se pueden contaminar asistir al cirujano si necesita algo y también asistir al paciente porque el paciente muchas veces tiene necesidades quiere levantar la mano entonces siempre hay que estar como muy atento o si le pasa algo no puede respirar le faltará aire o lo que sea hay que estar en esos casos atentos entonces a nosotros nos sirvió mucho organizarnos de esa forma ¿qué le pasa más? por ejemplo ven tenemos todo lo que es inyectores y ahí tenemos el claro ejemplo que lo pusimos a propósito donde dice inyectores y faco te das cuenta que no es de fácil acceso porque si pones una letra súper chiquitita no vas a ir y vas a decir algo de las en el caso ya tengo más de 40 entonces tienen que ser visibles y legibles digamos tenemos también lo que es un canasto que es para los abastines donde tenemos básicas y frascos plásticos tenemos la caja de la CIC y la que es de micropulso ¿quieres pasarlo un poquito? muchas veces tenemos obviamente los canastos contenedores y todo lo demás pero en el quirófano tratamos de reciclar porque tenemos una compañera que es recicladora ella dice otra palabra ella dice que es cucarachera entonces yo tiro y ella lo trae de nuevo y le da un buen uso ella le da un buen uso en este caso es un packaging de un cassette o sea no es nada más que eso donde ella estratégicamente lo diseño para que entraran los campos los guantes las gazas todas esas pequeñas cosas que por ahí llevan tiempo a abrirla entonces le entrego el paquete ella se encarga de la mesa y yo me encargo de otras cosas es más fácil es más práctico y bueno ahí está la recicladora y después tenemos también lo mismo implementamos con May con Macarena con el tema de la SIC ella armó su cajita con todo lo que necesitaba con pequeñas mínimas cosas que se pueden ir entonces la abre tipo una barijita y está todo lo que ella necesita entonces ahí decimos bueno tengo para 5 la SIC para 8 la SIC tengo todo y si lo necesito lo pido extra también dentro de lo que es el quirófano nosotros tenemos un stock de lo que son insumos para la cirugía más allá de que nosotros el día anterior preparamos todo o sea chequeamos que tengamos todo que no nos falte nada y todo lo demás siempre uno lo prepara en la mesa del quirófano para que el otro día ingrese y tenga todo preparado pero más allá de que ya tenemos un alcohol o una iodopovidona por ahí nos quedamos a mitad de cirugía sin ese insumo y tenemos que ir y buscarlo entonces no es necesario que salgamos al quirófano o le pidamos a alguien de farmacia que nos lo traiga es más práctico y también como verán no tiene puerta entonces uno no tiene no pierde tiempo en abrir una puerta en sacar una llave y está todo identificado con números grandes para ir y buscar directamente lo que uno necesita y llevarlo y reponerlo dentro del quirófano porque si lo pasas un poquito una más o no no está no tenemos unos contenedores digamos allá donde reponemos jeringas agujas todo lo demás pero para no ingresar con las cajas adentro del quirófano bueno eso sería digamos la estrategia que usamos nosotras y a nosotras nos resulta mucho con el tema del tiempo nos facilita mucho bueno siguiendo un poquito lo que habló mi colega la organización del quirófano y todo lo demás yo traje les quería compartir lo que es la técnica esbar que es una herramienta que se implementó en la marina y que fue aplicada en el ámbito de la salud a fines de 1990 bueno esta técnica reduce la incidencia en las comunicaciones y también nos ayuda a prevenir fallos en la comunicación verbal y escrita y esto que bueno es implemento de la organización del quirófano nos ayuda mucho porque las cuatro como que sabemos dónde ir a buscar algo en caso de que tengamos que reponer el quirófano y eso también nos lleva a una buena comunicación efectiva así que bueno muchas gracias por la atención esa era la formal y la que sigue es cuando salió todo bien todos felices nos vamos a nuestras casas queremos agradecer también a los doctores y al doctor Medina al doctor Iros y a Imox por permitirnos y a nuestra compañera que era la actriz del video ella se encarga de la limpieza de quirófano ella es exclusiva de quirófano para hacer la limpieza así que bueno gracias a ella podemos llegar a un ex porque realmente haber preparado la charla con una predisposición las chicas hoy con cirugías en vivo las compañeras que viajaron y como decíamos hoy nos llevamos como tarea para el hogar y aprovechamos que tenemos público médico la comisión de prevención infecciones oculares que trabaja desde el cabo para todo el país recomienda la esterilización absoluta y completa de las mesas de esterilización todo lo que ingresa al ojo debe estar estéril llámese cuchilletes cuchillas de la SIC todo tipo de instrumental debe ser pasado por sistemas de esterilización entonces para nosotras es muy importante hablar de prevención y de utilizar menos dosis antibióticas por supuesto el lavado de manos después de cada cirugía o utilización de geles alcohólicos esto lo estamos transmitiendo a cada uno de nuestros cirujanos para estar en sintonía y en prevención como el resto de las especialidades bueno si nos podemos sacar una fotito de grupo y nos dan ese minutito nos venimos todas acá una foto y entregamos el salón le escribí al doctor Yovelina que él quería cerrar y saludar y demás vamos a ver si viene este es un curso de instrumentadores quirúrgicos que trabajan en la prevención y la verdad que les agradezco enormemente que hayan venido muchísimas gracias gracias